Té milagroso para aliviar la gripa, fiebre, tos, dolor de garganta y todos los síntomas de gripa. Este es un té milagroso de cebolla, ajo, jengibre y hojas de limón. Si no consigue hoja de limón, le echa el jugo de limón. Así que no se pierda esta receta, es bien interesante si ya usted tiene la gripa, pues haga este té y verá que se le va a quitar rápidamente. Cuida tu salud, vive más, vive mejor. Con remedios naturales. Si te gusta, está saludable con remedios naturales, dale like al video, suscríbete a nuestro canal, activa todas las notificaciones para que te llegue un nuevo video cada día. En el día de hoy le vamos a dar una receta facilísima. Si ya usted tiene la gripa, tiene algún contagio, que ya tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, dolor de garganta, la tos y todas esas cosas, vamos a hacerle, yo voy a hacer porque me siento algunos síntomas, estos remedios, simplemente vamos a usar siete granos de ajo, lo que vamos a hacer es, con un tenedor, lo vamos a pinchar simplemente para que todas sus propiedades como la alicina y todo, salga. Vamos a hacer una preparación muy rápido, vamos a hacer una cebolla roja, la cortamos, sea en tres, en dos, vamos a coger, hacer, este es en libre, un poquito pequeño, si es grande, póngale cinco rodajas, póngale como más o menos 20 gramos de astilla de canela y en este caso voy a usar hojas de limón, unas cinco hojas de limón, si no tiene limón, entonces acuda al jugo de limón, es fácil, lo vamos a poner a herver, la preparación, tenemos que saber hacerla para que funcione bien, van dos pasos en la preparación para hervirla, ya la agua está herviendo, vamos a ponerla de inmediato, esto es lo que vamos a hacer, vamos a poner la cebolla primero, eso vuelvo y les repito, si ya ustedes tienen la gripa, tiene todos los síntomas, eso es lo que usted va a hacer, esto le va a ayudar, si no se le quita el primer día, va a tomar dos tazas de esto, ahora lo que vamos a hacer aquí, la tapamos de nuevo, le bajamos el fuego por cinco minutos, un poco, y después vamos a ponerle agua de nuevo, que eso es un proceso para que vuelvan todos los ingredientes, a que le salgan todas sus propiedades de nuevo. Ya tiene cinco minutos hirviendo, ahora lo que vamos a hacer, como lo pueden mirar, vamos a volver a ponerle más agua, que ahí va a terminar de soltar todas sus propiedades, todos sus ingredientes, ahora la vamos a dejar cinco minutos más, y ya va a estar listo, le bajamos el fuego cuando empiece a hervir. ya esta es la segunda vez, ahora la vamos a apagar, y ya está listo, lo vamos a dejar reposar, por unos tres minutos, lo vamos a servir, y usted va a tomar eso, dos tazas al día, se le va a dar suficiente, para el día siguiente, se da cuatro tazas, y al otro día hace lo mismo. Así que si ya usted tiene la influenza, tiene la gripa, esto le va a servir para ayudar a bajar la fiebre, el dolor de garganta, la tos, y le va a ayudar a sacar la flema. Usted se va a sentir rapidito, se va a sentir bien, así que, si a usted le pareció interesante esta información en estos tiempos que estamos viviendo, compártelo, y compartir es un gesto de buen vivir. Le digo como siempre, le voy a dejar tres videos arriba, que son de lo más relevante del canal, para que si le guste, lo puede ver, también está el logo del canal para suscribirse. Que el Señor me lo bendiga, hoy mañana y siempre. Adiós mis amigos.